Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Les habla Shisly Marie y les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo el video para el maravilloso signo de Pisces. Sol, Luna, Ascendente y Venus. Pisces, uno de los signos que más me apoya. Gracias por tanto cariño, por tanto amor. Gracias por siempre estar pendiente a mis videos, a las personas que siempre me regalan su tiempo todas las semanas. A las personas que me oyen por primera vez, bienvenidas o bienvenidos al canal. Yo espero que lo que ustedes vayan a oír les guste, les resuene y si es así, por favor, suscríbase, denle like y comparta para que otras personas se beneficien. Recordándoles que este tipo de lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando a todo el mundo. Aparte de todo esto, recordándoles que me pueden estar siguiendo en mi otro canal, Rituales Infinitamente Poderosos, en donde pueden estar encontrando un ritual para cada ocasión. Para las personas que se quieran estar comunicando conmigo, lo pueden estar haciendo a través de un mensaje de texto y a través de un whatsapp escrito y a través de un correo electrónico. Mis datos de contacto lo van a estar encontrando en el intro del canal, donde sale la brujita volando en el primer comentario y en el detalle del canal. Recordándoles que las lecturas para el 2021 y para el mes de enero ya están en el canal y las pueden estar buscando en el playlist del canal. Dicho todo esto, vamos a empezar. Mis espíritus que no sea yo sin ustedes, por favor, debélenme el futuro de Pisces o Luna, Ascendente y Venus a través de la taza del café. Lo primero que yo estoy viendo para Pisces es hecho curioso con maletas. Pisces va a estar o mudándose o queriéndose mudar o va a estar planeando todo lo que tiene que ver con un viaje. Veo todo lo que tiene que ver que Pisces va a estar también teniendo mucho hecho curioso con oro. Eso significa que le puede estar llegando mucho oro, mucha prosperidad. Puede estar usted también queriendo invertir en oro y también le pueden estar regalando como joyas de oro. Me dicen que su vida por fin brilla como ustedes lo esperaban. Hablan mucho de todo lo que tiene que ver la lectura, que llega un poquito como de paz a su vida. En el sentido de que situaciones que estaban un poquito como fuertes se empiezan como a aplacar. Ahora, aquí yo estoy viendo una persona que puede estar amenazando la paz de Pisces. Esto puede ser alguien del elemento de fuego, ariel, leo o sagitario. Alguien que está quizás maquinando algo que no es como muy positivo para Pisces. Esto puede ser un familiar, esto puede ser un amigo o alguien como por el estilo. Para las personas que trabajan en una compañía que no hay muy buenas vibras, puede ser una compañera o un compañero de trabajo. Veo todo lo que tiene que ver que Pisces se puede estar enterando de algún tipo de situación chocante por redes sociales o por medios de comunicación. Veo un hecho curioso con un avión. Veo todo lo que tiene que ver situaciones con militares. Pueden estar conociendo una persona que trabaje en algo que tiene que ver con policía, abogado o militar. Para las personas que tienen un matrimonio, hablan mucho de todo lo que tiene que ver. Que pueden estar ustedes pensando que todo ya se acabó, como que ya llegaron a su punto límite. Esto principalmente para las personas que tienen un cónyuge del elemento de fuego, ariel, leo, sagitario. Veo que quizás su cónyuge no le puede estar dándole respeto o la paz que usted desea o se merece. Aquí veo una pelea o una discusión que tiene que ver con un miembro muy cercano de su familia. Lo veo más que todo como una mujer, puede ser una madre o una suegra o hasta una cuñada. Y aquí veo que se dicen verdades muy hirientes. Pero veo también como que Pisces va a estar teniendo que tomar la decisión quizás de llevar esto a un punto más legal que otra cosa. Depende de la situación por supuesto, pero pueden estar ustedes poniendo algún tipo de orden de alejamiento. Pueden estar ustedes quizás amenazando y diciendo, ¿sabes qué? Si no me dejas de molestar, lamentablemente voy a tener que llamar a la policía porque tú no me vas a amargar a mí, mi vida. Ahora, Pisces se tiene que cuidar muchísimo con todo lo que tiene que ver su salud. Niveles de azúcar, niveles de presión van a estar por el aire. Para las personas que tienen problemas de circulación o problemas de sobrepeso, se le ven venitas varicosas. Aquí está saliendo una alegría por un ticket de lotería o algún tipo de rifa o suerte de azar. Veo que usted no lo va a poder creer. Lo veo como chequeando unos papelitos. Los números que se ven alrededor de esa visión son el 4, el 59, el 45, el 96 y el 36. También me hablan del 88 y el 87. Veo todo lo que tiene que ver que van a tener un hecho curioso con una ambulancia. A Pisces se le puede estar cambiando la visión. Eso puede significar que pueden estar ustedes quizás que se le baje el azúcar o que se le suba el azúcar. O van a tener problemas con sus ojitos. Van a estar viendo como de diferentes colores quizás lo que estén o sea viendo. Y esto puede ser por algún cambio de presión o problemas con sus ojos. Van a estar quizás visitando al oftalmólogo o diciéndole quizás a algún doctor o alguna doctora que van a estar ustedes teniendo como algún cambio en su salud. Que no es como muy positivo. Le pueden estar cambiando algún tipo de medicamento o agregándole otro medicamento. Les veo llamando a una oficina gubernamental para preguntar sobre un pago, un cheque o algo que tiene que ver con su futuro económico. Los veo y las veo pendientes en redes sociales a través de un amor del pasado. Van a estar un poquito insóvnicas y van a estar muy preocupadas o preocupados por el futuro de una ciudad o de algo que tiene que ver con un colectivo. Veo todo lo que tiene que ver una gran alegría por juegos de azar. De nuevo lo veo de nuevo. Juegase su numerito porque nunca se sabe. A Pisces le veo un baño de abre caminos muy buenos que se va a estar dando. Algo que tiene que ver con una botella quizás de alcohol o lo que sea. Esto se parece como a algún baño que tenga que ver con canela y con cerveza. Bueno, pues vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la bola de cristal. Vamos a ver Pisces, por favor mis espíritus que no sea yo sino ustedes. Por favor débelenme el futuro para Pisces o Luna ascendente y Venus. Bueno, esto es algo lamentablemente que lo veo en todos los signos. Algo puede estar pasando que ustedes se pueden estar enterando. De algo que tiene que ver como con humo negro. Pero lamentablemente esto está saliendo en la bola de cristal para los 12 signos. Ya Pisces es el último, el último que grabo. Y lamentablemente lo vuelvo y lo veo en la bola de cristal. Algo va a estar pasando que usted va a estar viendo en la noticia una situación. Ahora veo también un poquito como de nerviosismo. Como para ustedes por algo que pueda estar rumorándose o pasando. Pisces se le ve como una visita al médico. Habla mucho de todo lo que tiene que ver los ojos de nuevo. Que se tienen que estar cuidando. Número 43, número 50. Aquí veo un abrazo que usted le da como a alguna persona. Es como una conversación de que quizás te quiero mucho. Te tengo que cuidar porque eres lo único que tengo. Algo así como algo, una conversación como muy fraternal o maternal o paternal. Bueno, vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de el tarot de Marsella. Vamos a ver. Vamos a ver. Pisces, 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 Sol, Luna, Ascendente y Venus. Vamos a ver. Bueno, pues en el corte de sus cartas habla mucho todo lo que tiene que ver de conversaciones de dinero. Puede llegar a tener ustedes un beneficio de una persona del elemento de fuego. Ariel Leo o Sagitario. Esto va a ser un poquito como positivo. Y le va a estar trayendo a ustedes como mucha suerte en el dinero. Siento mucho que para las personas que tienen mucha confianza con algún santo. Le pueden estar rezando, haciendo como una novena. Y le va a estar dejando dinero. Aquí definitivamente habla de una situación legal o algo que tiene que ver con algún militar. o policía o lo que sea que ustedes se pueden estar enterando que algunas personas fallezcan lamentablemente. Veo que Pisces definitivamente se va a estar dando un baño. Que le va a estar abriendo los caminos y le va a traer dinero. Tienen que tener cuidado, sí, porque habla mucho de que le van a estar llegando personas que quizás tienen pareja. Y si a usted no le interesa el tema, va a estar pasando como por situaciones que no son muy positivas. Veo todo lo que tiene que ver que a su vida llega una alegría bastante grande. Esto puede estar siendo como por dinero, pero también por amor. Nuevos amores llegan a su vida que le traen mucha abundancia y mucha riqueza. Pero sobre todo también de alma. Pueden estar pasando momentos que no son como muy positivos. Las personas que están casadas o casados. Por una situación quizás de mudanza o por una situación también que tenga que ver con algún problema quizás de salud mental que tenga quizás su pareja. Si usted por ejemplo está casado o está casado. Su pareja se puede poner medio bipolarcito o medio bipolarcita. Y a usted de verdad que puede estarle esto sacando quizás de quicio. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través de la baraja española. Bueno, definitivamente se enteran ustedes como del fallecimiento de una persona. Pero de algo que tiene que ver también como con una guerra. Relacionado con una persona del elemento de aire, Géminis, Acuario, Libra. Yo espero que esto no sea literal lo que me están diciendo. Yo la verdad es que a veces mis espíritus, aunque la gente no lo crea, me pasan por encima de mí. Y yo digo cosas que yo digo, pero ven acá, yo no pensé eso. O sea, ¿cómo es posible? Pero algo que puede estar teniendo que ver con un enfrentamiento, ¿ok? Con alguien del elemento de aire, Géminis, Acuario o Libra. Pueden también estarse enterando de algo que tiene que ver con violencia. Con alguien relacionado así. Yo no puedo estar hablando mucho porque mi querido YouTube tiene como un límite de censura. Hay cosas que no se pueden decir. Entonces, realmente yo me reservo el nombre de la persona que yo estoy pensando que quién es. Que ha salido casi en todos los signos. Que es una persona muy famosa que tiene que estar en el medio. Que está en el medio realmente ahora mismo. Entonces, tiene que ver con situaciones que no están pasando, que no son muy positivas alrededor de él. Bueno, veo todo lo que tiene que ver que Pisces va a estar en medio de una situación de infidelidad. Ustedes le pueden descubrir algo o ustedes pueden descubrir algo. Pero yo veo que una mujer del elemento de fuego, Aries Leo Sagitario, le trae quizás situaciones que no son muy positivas. Ahora, le veo muchas lágrimas por infidelidad. Pisces definitivamente tiene que limpiarse para que se abra como sus caminos. Y tiene que ver mucha, le tiene que pedir como mucha protección a una figura femenina. Que puede ser una virgen, que puede ser hasta un ancestro que haya fallecido. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de Raider. Bueno, en el corte de sus cartas definitivamente vibra mucho todo lo que tiene que ver con la infidelidad. Pero también le hablan mucho a ustedes de sentimientos que no son muy positivos. Yo lo que siento es que Pisces va a estar muy fastidiada o fastidiado de una situación. Mírenlo aquí. Ustedes definitivamente se van a estar enterando de algo fuerte. Que puede estar saliendo por redes sociales o por televisión, lamentablemente. A mí no me gusta meterme mucho en esos líos, pero no es posible que a los 12 signos del Zodíaco le salió algo parecido. Veo que pueden estar ustedes también sintiéndose como muy mal por una situación de infidelidad. Pero también veo todo lo que tiene que ver un triunfo por medio como de un amor que viene. Pueden estar ustedes en el medio de la espada y la pared porque pueden estar también apoyando a una persona que ustedes quieren mucho. Pero al mismo tiempo van a estar quizás teniendo un conflicto con otra persona por defender a su ser amado o a su familia. O a quien sea que esté inmiscuida o inmiscuido en una situación fuerte. Perdón, todo lo que tiene que ver con la familia de Pisces va a estar en candela, como dicen por ahí. Porque se ven muchos chismes, se ven muchas habladurías y así sucesivamente. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del tarot de las sombras para mis adorados piscianos y piscianas. Definitivamente muchas personas van a estar hablando de un suceso, de algo que tiene que ver con fuego. O algo que tiene que ver con un edificio bastante grande. Yo veo que también muchas personas desean que Pisces no sea feliz en el amor y también pueden estar hablando de cosas que no son como muy positivas. Muchas envidias, dinero que viene para ustedes, un sueño que se hace realidad por medio de la intervención de estrellas. Pisces tiene que meditar para que se abra sus caminos. Pisces se va a querer como ir rápido de un lugar. Pisces tiene que hacer magia para que sus caminos se abran. Y va a estar ustedes quizás sufriendo un poquito por amor. Tienen que tener como bastante cuidado con eso. Vamos a ver qué dicen mis queridos espíritus a través del mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme el mensaje de los ángeles para Pisces, sol, lunas, cenante y venus. Perdón, le pido disculpas por mi garganta. Vamos a ver, Teresa, ya descansas, he estado muy ocupado encargándote de las necesidades de los demás, pero ya es hora de que debes de hacerlo y cuides de ti. Vanessa, antes de tomar la decisión, pregúntate de qué manera me acerco más a mi misión divina, cómo me alejo de ella. Leila, convive en soledad con la naturaleza, meditando tus deseos e intenciones. Pídele a los ángeles que te ayuden a obtener una perspectiva positiva. Arcángel Miguel, estoy contigo y te doy valor para que hagas los cambios que te permitirán trabajar en tu misión divina. Merlina, estás confundido e indeciso porque no tienes suficiente información. Busca el consejo de un experto antes de tomar una decisión. Bueno, pues esta fue la lectura para Pisces. Vamos a ver ahora qué dicen mis queridos espíritus a través de la moneda consagrada y a través de los daditos. Vamos a ver, aquí está. Haga una pregunta y la moneda le va a estar contestando, perdón, si sí o si no. Vamos a ver. La respuesta es un sí. Lo que sea que usted preguntó es un sí. Vamos a ver. Yo siento que ustedes van a tener mucha suerte en los juegos de azar. Vamos a ver. El día dorado está saliendo que va a ser el 3. Se lo van a estar sumando al 17. El día más positivo sale que va a ser el 8. Creo que se pasa del 24. Vamos a ver. El signo más compatible va a ser cáncer. Y el menos compatible va a ser Leo. Para las personas que tienen algún Leo en la casa, cuidado. Vamos a ver los números de la suerte. El 16, el 91, el 21, el 12, el 16, el 91 dos veces y el 03. Bueno, pues hasta aquí la lectura para el maravilloso Sino de Pisces, Luna, Senente y Venus. Yo espero que la lectura les haya resonado y les haya gustado. Y si es así, por favor, suscríbase. Dele like y comparta para que otras personas se beneficien. Les deseo lo mejor. Y muchas bendiciones para todos. Bye, bye.